¡Qué rock amigos! Bienvenidos nuevamente, soy El Melómano y pues bueno, comenzamos. ¡Qué rock amigos! El día de hoy, 11 de abril, se reveló la primera ronda, como ellos mencionan, del Bands World Tour 2017, este line-up de este festival que se va a realizar el 27 de mayo en el Foro Pegaso en la ciudad de Toluca. Digo ronda porque bueno, es como cuando vas a un congal y pides tu primera ronda, que incluso puede ser una metáfora de que la primera ronda no se sabe tanto y la segunda ya la disputa un poco más, quizá nos tengan una sorpresa para ese entonces, pero bueno, esa es la primera impresión de este cartel. Cepeda Horros o parte de ellos presentan Bands World Tour, un evento que han estado calentando desde hace unas semanas, incluso lanzando una preventa que tiene todos los fans enojados, que al salir esta primera ronda de anuncio de bandas ya confirmadas, ha provocado que les gane el fanatismo y que les gane esa impulsión de poder vender su boleto, pero hay muchas cosas que comentar. Musicalmente estas bandas no tienen nada de malo y bueno, son bandas que tienen calidad, incluso pues bueno, aunque muchos no estén de acuerdo, Sputnik, esta banda liderada por Pepe Problemas, es un youtuber que, pues bueno, musicalmente no trae nada, pues está en este cartel. Y digo no trae nada porque ya les di oportunidad y nomás no rifan. ¿Cuál es el punto de todo esto y cuál es el problema de este cartel? El anuncio de este cartel, y metafóricamente voy a hablarlo, es como cuando un chico conoce a una chava y una chava conoce a un chico. En el lado del chavo, la primera impresión puede ser muy mala porque la chava no le dio un beso o no le correspondió de la manera que él esperaba. Esto es como que la primera parte del cartel. Y la segunda, sorpresivamente la chava termina yéndose a un hotel con él y ¿qué es lo que pasa? Automáticamente todo es una maravilla. Por el otro lado, de la chica, la primera impresión puede ser que el chico le gustó mucho, huele bien, tiene un buen aroma, tiene presencia, tiene caballerosidad. Y en la segunda cita, tiene relaciones con él y mágicamente no la llena o realmente no es como esperaba que fuera el chico en la cama. Es una moneda al aire porque así como este primer anuncio decepcionó a muchos, la segunda anuncio puede sorprenderte y callarte la boca y la gente que mandió su boleto puede buscarlo nuevamente al precio que lo vendió. Te puede generar lo mismo si te decepciona. Te dirás, estoy satisfecho de haberlo vendido a tiempo. Realizar un festival es una cuestión muy difícil por muchas cosas, dependes mucho del headliner. Y se ha mencionado incluso, yo creo que también tiene este mismo problema, el Hell and Heaven. No hay muchas bandas que estén girando por el mundo como para que sea un headliner. Pero no vamos a hablar de Hell and Heaven, vamos a hablar de Warped Tour. Si le hacemos un análisis objetivo de estas bandas que están programadas, al menos de este primer anuncio, al menos nueve de estas, han estado presentándose en la periferia en menos de un año. Y digo algunas porque en menos de cinco meses ya ha estado presentándose Cerberus, que es una bandota. Estuvieron abriendo La Metallica, Steel Panther. Hace unos días, incluso en marzo, creo que ya era abril, no sé, no estoy seguro. Sí, ya era abril. Hicieron un concierto en el Bajo Circuito junto al Con 7, que fueron los teloneros de Metallica, ambas bandas. Nada más faltaron los sicarios del rock and roll. Por un precio bastante accesible, 50 pesos. Hubo un festival que incluso genera o que creó Cepeda Bros, que es el Punk Rock Fest, en el cual algunas de las bandas en este cartel ya estuvieron presentes en el Pepsi Center. Periferia quiere decir que son partes o zonas de la República Mexicana cercanas a la Ciudad de México. Toluca, Guernodaca, Tlaxcala, Puebla, algunas otras más. Hace unos días, incluso hace unas pocas semanas, creo que fue el primero de abril, hubo un campamento llamado Punk Rock Fest Campamento, en el cual varias de las bandas que están aquí, como Here Comes the Kraken, Termo, entre otras, estuvieron en dicho cartel. Y bueno, la verdad estuvo muy barato, estuvo muy chingón. Hubo bandas de alto calibre mexicano, Los Viejos, Illinois, entre otras, por un precio bastante razonable. El precio del boleto del Vans World Tour es de 850 pesos en la pre-venta. Creo que para la segunda fase, o no sé cómo llamarlo, va a estar arriba de mil pesos. Pero lamentablemente, no solo es eso. Es en una ciudad en la que genera un ingreso, gastar en gasolinas, o generar un ingreso en que te vayas a quedar en un hotel, si vienes de fuera de la ciudad, generar ya sea pago de autobús, de avión, o alguna otra cosa que va a ascender a un poco más de 3 mil pesos. No solo es eso, también es la comida en el lugar. También es el gastar, no sé, en alcohol, souvenirs, alguna otra cosa, y el gasto asciende mucho. Las bandas confirmadas, no puedo decir nada al respecto musical, porque son muy buenos. Tenemos el caso de Good Charlotte, que pues bueno, en la etapa de 2003, 2005, pues retumbaba muy fuerte en los videos de los 10 más pedidos de MTV, o alguna otra cosa que, bueno, todos ya conocemos esa historia. Si tú eres un chavito de 17 años, pues no vas a ver de lo que hablo, porque pues todo penas eras un beso, o no sé. Pero Good Charlotte, pues bueno, sonaba con Boys and Girls y en otras cosas. Never Shout Never, una banda que muchos ya han pedido nuevamente aquí en México, y pues bueno, ya van a estar presentándose. Echo Smith, con su One Hit Wonder, We Like The Cool Kids, no sé cómo va, pero así se llama la canción. Hate Breed, que estuvo en el Not Fest, hace menos de 8 meses, igual en el mismo foro. División Minúscula, que estuvo en la Carpa Astros, y te puedo decir algunas de las otras bandas que han estado en la periferia, en este conjunto de conciertos que se han realizado. Este de Grita Radio hizo un festival, una posada, que también hubo varias bandas que han estado involucradas en este evento. La verdad es que mucha gente está muy molesta, pero el problema también es la misma gente. Mucha gente se genera expectativas, y mucha gente comenta, es que esperaba esto, es que esperaba algo. ¿Han escuchado la famosa frase de, no esperes nada de nadie? Pues no esperes nada incluso de los promotores, porque te pueden decepcionar. La culpa no la tiene Cepeda, bros. Ellos hacen un trabajo impresionante para poder traer a México grandes cosas que nunca habían sucedido en México. Ellos fueron responsables de traer por primera vez a Slipknot. Ellos fueron responsables de traer por primera vez a Kill Switch Engage. Asimismo fueron responsables de traer otras bandas que, pues bueno, te han dejado satisfecho y que hace mucho tiempo estabas agradecido con ellos. Creo que es mala leche que tú a esa misma promotora que te ha dado grandes conciertos y grandes cosas que ni Ocesa, ni Signia Live, ni Dilema, ni Ice Cream Productions te había traído para ti. No estoy defendiendo Cepeda, bros, que pese a la relación que tengo con alguno de ellos es aceptable. Hay que decir las cosas como son y lamentablemente una de las cosas que afectan también son los medios que están involucrados. Los medios jamás te van a decir cómo está la situación, simplemente ellos buscan su acreditación y la forma en la que ellos quieren buscar tener la nota. Esta es solo mi opinión y ustedes saben que yo no busco quedar bien con nadie. Pero a este primer cartel, a este primer anuncio, no merece tener el nombre de Advanced Work Tool. Yo sé que nos van a sorprender y quizás una estrategia de marketing, muy mala por cierto, que para el segundo cartel nos van a aventar todo lo chingón y toda la carne al asador, como bien le dicen, y va a ser algo que puede ser gratificante, al menos en mi persona. A estas bandas yo ya las había visto en algunos lugares cerca de la República, incluso algunos años atrás, pero no me sorprende en absoluto. Tú como fan puedes estar muy molesto y tienes el derecho de poder hacerlo, pero date la oportunidad de esperarte al segundo anuncio. Si te sorprende, va a valer demasiado la pena. Y quizás solo por un headliner o por solo una banda vas a poder soportar a Sputnik con los gritos de Pepe Problemas. Bien, esa es la opinión de este cartel, de este World Tour. Le queda grande el nombre del festival. Los géneros que rondan en este festival es el metalcore, es el death metal melódico, es el punk, el post-punk, el hardcore punk. Y lamentablemente este cartel es muy soft para el tipo de cosas que nos generan. Tantas historias que he oído de muchos suscriptores y de gente que vive en Estados Unidos me ha dicho que el slam, el ambiente es muy, muy cabrón. ¿Realmente creen hacer slam con división minúscula tocando soñaré o sismo? No lo creo. Lo único que vale la pena es algunas de las cosas que pues si tú no has tenido la oportunidad de verlo, yo siempre le he dicho, alguien como yo que ya ha visto la mayoría de estas bandas, pues no se sorprende. Alguien que quizá el Vans vaya a hacer el primer concierto en su vida, quizá por ver a Inside o a División Minúscula, pues está chido, disfrútenlo. Pero realmente realizar el viaje, realizar el pago, realizar el gasto que genera ir a un festival no solo por el boleto, sino por todo lo que está detrás de ello, a mi criterio, no vale la pena. Esperen el segundo anuncio el 18 de abril a la misma hora a 11 de la mañana en las redes oficiales de esta promotora y de este festival. Creo y considero que una de las cosas que más deben de suceder para esto es que vayas, asistas y apoyes pero en un lugar como en Toluca que es un lugar que la gente que está en Toluca pues a toda madre le puede quedar un camión o sea algo así pero la gente que viene de fuera deben de motivarnos un poco más para poder asistir a este festival. Esa es la opinión de este cartel del Vans World Tour. Espero las cosas mejoren un poco. Son bandas que realmente valen la pena pero al menos en mi criterio no es suficientemente tranquilo. Quiero mandar saludos a varias gente que me estuvo escribiendo en Facebook. Jesus Cisors Brian Torres Alteaga Marcos Cruz Hernández Felipe Solís Juárez Edgar Martínez Zárate David Badas Roberto Romero Abraham Acevedo Ricardo Villegas Brian G. Vargas Gironda Gabriel Aldair Miguel Ángel Ernesto Vega Molleda Cristian Álvarez Cristian Álvarez y también a otro amigo que pues bueno pues no sé que lo estoy buscando Giovanni Hernández Martínez un saludo a todos ellos y pues bueno esta es mi opinión de este cartel no es algo malo ni es algo bueno todos salen ganando finalmente es música y quienes hayan visto algo pues digo tienen sus alternativas ese mismo día está Steve Bay ahí en la Ciudad de México y si no pues bueno vayas o no pues el festival se va a hacer a ver gente pero bueno mucha gente no puede tomar las cosas a un criterio aceptable siempre van a estar tirándole popó a todo lo que sea movible y a todo lo que sea pues ustedes saben bien pues soy su amigo el melómano espero que les haya gustado este video dime que opinas de este cartel objetivamente no solo digas bandas mierda porque las bandas no tienen la culpa si las bandas están ahí es por algo ellos no merecen que tú como aficionado les digas una mierda porque les ha costado llegar hasta ahí quizá para ellos es algo muy importante poder tocar en un festival que se presenta por primera vez en México pues bien eso es amigo me llamo espero que les haya gustado este video sigan luchando mucho rock nos vemos en el siguiente chao chau